Pueblo comunicador, información al instante, al instante, es tiempo de noticias, un departamento informativo trabajando las 24 horas, móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad, estos son los principales títulos del momento. Hoy, 22 de septiembre del 2015, estos son los titulares de los principales diarios de circulación nacional y regional. ¡Gracias! 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 Pido que nadie se asombré, si le digo camarada, cuando lo encuentre llorando, de rabia ante la injusticia, cuando lo escuche cantando. ¡Gracias! Al amor, a la alegría, cuando lo sienta soldado, el combate por la vida. Hay que armarse con la luz, para vencer la oscurana, y así lo enseñó Jesús, nuestro primer camarada. Y si un niñito jugando, con un camión de madera, dice alegre camarada, seguro que está nombrando, al constructor de juguetes, y no al que hace armas de guerra. Yo llamo a la vida misma, dulce y buena camarada, y al tener los cuatro metros, de mi tierra liberada, ¡Gracias! Pido que mis camaradas, me despidan con canciones, flores rojas, unianas, y me prometan seguir luchando, por la alborada. Camarada, que también es camarada, que también es camarada. Camarada es la llovizna cayendo en la tierra seca, y la canción cuando vuela hasta posarse en el alma. Y camarada es el cielo, con su luminoso azul, llenando los ojos de los hombres que pueblan el universo. Y camarada del amor, un beso. Camarada, que también es un elas. Camarada, que también es el símbolo azul. Yo te digo camarada Por encima de la idea Y aferrado a la creencia Que sentimos por la tierra Propongo que nuestras manos Sean buenas para la siembra Que alimente a la ternura Y a los derechos del hombre Pido que nadie se acorde Epapoeta, grafitero, muralista, músico, pintor, pregonero, militante Revolucionemos la forma de comunicarnos Sistema Bolivariano de Comunicación e Información Pregonando Conciencia Pueblo Comunicador Información al instante Es tiempo de noticias Un departamento informativo trabajando las 24 horas Móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad Estos son los principales títulos del momento Ahora las radios comunitarias tienen una sola voz Reírte ya Red interactiva de radio y televisión Yaracuy Alternativa La voz de las comunitarias En apoyo al sistema comunicacional del Valle A mi patria Venezuela Con orgullo la describo Comienza ya en Cachillete Y abarca hasta el Esequibo Desde el mar territorial Ese Caribe infinito Hasta Brasil y Colombia Demarca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!